Hola, ¿cómo están? Soy su servidor, Dani Castillo, Fisio. Estoy aquí en Núcleo Reángel, clínicas de rehabilitación. Les voy a platicar sobre cómo podemos coayuvar con los pacientes con sobrepeso y obesidad mórbida. Siganme. México lamentablemente ocupa los primeros lugares en obesidad mórbida y sobrepeso. Esto va de la mano con un problema de salud pública porque conlleva una serie de enfermedades crónico degenerativas que va de la mano con estas dos patologías. Nosotros como fisioterapeutas y medicina de rehabilitación hacemos una mancuerna con un equipo de gastroenterólogos donde ¿qué pasaría si te digo que puedes perder peso y llegar a tu peso ideal de una forma segura y sin riesgos? Es importante mencionar que el paciente que se somete a un procedimiento gástrico para perder de peso. Después de la consulta, médico gastroenterólogo y después del procedimiento vienen con nosotros. Con nosotros aquí van a recibir también una consulta por parte de nuestros médicos especialistas, los cuales lo van a derivar para que trabajemos en nuestras instalaciones de forma personalizada. Aquí no es un gimnasio nada más. Aquí es una clínica de rehabilitación donde vamos a fungir como gimnasio y más, de una forma segura y personalizada. El tratamiento para perder peso en una forma de seguridad y saludable se establece de una forma multidisciplinaria. Como lo menciona el doctor Rodríguez Giro en el siguiente segmento. Está colocado el balón y tienes que seguir un manejo multidisciplinario. Te seguimos viendo en consulta, te sigo viendo yo, te sigue viendo nutrición y te sigue viendo psicología. ¿Para qué? Para ir apoyando la pérdida de peso. Y adicional, hay pacientes que con balón necesitan sumarle otra estrategia. Una de las tantas herramientas que contamos en medicina de rehabilitación es la cámara de crioterapia, donde te vamos a someter a menos 160 grados bajo cero. Las particularidades que tenemos con este equipo, aparte de que te ayuda a quemar de 500 a 800 calorías por sesión, te ayuda a generar una liberación de endorfinas, a disminuir las molestias musculares y articulares y más. Núcleo Reangel Clínicas de Rehabilitación. Contamos con la más alta tecnología en medicina de terapia física. En nuestras clínicas de rehabilitación podrás encontrar todo lo necesario para perder peso de una forma segura, de la mano, de asesoramiento de profesionales en medicina de rehabilitación y donde te vamos a atender de forma personalizada. Una de las funciones que contamos en nuestro núcleo de rehabilitación es tener este tanque terapéutico, lo cual lo podemos disfrutar de la mejor manera para ayudarte a perder peso con un entrenamiento donde no vas a estresar y no vas a lastimar ni una columna en tu cadera ni en tu rodilla. Siempre asesorado por un profesional de la salud que estará 100% atento de la salud que estará 100% atento de la salud que estará 100% atento de la salud.